Hola amigos de AppleTorque, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver el Blue Grand XL LTE, este es un equipo de gama media que nos ofrece una serie de ventajas como lo son su pantalla de 5.5 pulgadas en calidad HD y un diseño en metal que la verdad lo hace bastante atractivo. Pero lo primero que vamos a ver es que es lo que encontramos dentro de la caja, por supuesto lo primero nos encontramos con el dispositivo propiamente tal que tiene un buen tamaño y como pueden ver un diseño en metal que está muy bien logrado sobre todo considerando que nos encontramos con un equipo de gama media. ¿Qué más vamos a ver dentro de la caja? Bueno, como Blue normalmente nos tiene acostumbrados, dentro de la caja también se encuentra una funda de silicona para poder proteger el dispositivo. Así que se agradece bastante ese accesorio que se encuentre disponible a la hora de comprar el equipo. También por supuesto nos encontramos con el cargador de pared y viene con el adaptador, bueno para poder utilizarlo en Chile por supuesto. Y además de eso, ¿qué más nos encontramos dentro de la caja? Bastante completo lo que vamos a encontrar porque también podemos ver que nos encontramos con audífonos que los funcionan bastante bien. Mucho mejor que otros equipos de gama media que he tenido la posibilidad de probar, normalmente los audífonos en equipos de este rango de precios son entre muy malos hasta desesperantes los llamo yo. Pero en este caso la verdad funciona bastante bien, tenemos en este caso el cable USB y también la herramienta para poder sacar el SIM. También tenemos algunas literatura adicional del equipo como es el pequeño manual de instrucciones para poder utilizarlo, así que eso es lo que nos encontramos al abrir el dispositivo. Pero bueno, una vez que abrimos el dispositivo nos encontramos ya con nuestro equipo listo para poder funcionar y mientras tanto también, mientras coloco la funda para que puedan ver cómo se ve en este dispositivo. La verdad se ve bastante bien y no perdemos el look metálico que tiene al ser la funda por supuesto transparente. ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Pantalla como dije en un comienzo de 5.5 pulgadas HD, tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles, una cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 3200 miliamperes y tenemos 2 GB de memoria RAM y un procesador de 4 núcleos. Y soporta las redes LTE en este caso en Chile sin ningún problema, así que un elemento bastante positivo. También tenemos Android 7.0, la verdad es que funciona bastante bien en este dispositivo. Creemos que también, bueno, al tener 2 GB de RAM en un equipo de estas características, la verdad lo hace que funcione bastante bien. Tenemos un Android muy puro, muy pocas pequeñas personalizaciones por parte de Blue, lo cual se agradece. En general, cuando el equipo posee una personalización pura de Android, normalmente eso hace que el equipo pueda funcionar bastante más rápido. Y eso es lo que podemos ver aquí y se agradece muchísimo, sobre todo en equipos de gama media. A lo mejor en equipos de gama alta no es tan importante, pero en este tipo de dispositivo, por supuesto que es de vital importancia. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acerca de su experiencia en este caso en redes sociales. Como podemos ver, en algunos casos tuvimos unos pequeños tirones, es lo que esperábamos dentro de los equipos de esta gama. Pero en general se comportó bastante bien en su rendimiento en términos de redes sociales. Por supuesto, no solo probamos Facebook, sino que también otras redes, como es el caso, por ejemplo, de Instagram. Vamos a ver qué tal funciona ahí. Y en este caso, bueno, también vimos que va a funcionar sin ningún problema. Cuando recién parte la aplicación, hay un pequeño como lag, por llamarlo de alguna forma. Pero luego de eso, la aplicación funciona, la verdad, con total fluidez y absolutamente ningún problema. La verdad es que son muy pocos los equipos de este rango de precios que nos ofrecen una experiencia tan buena en este apartado, como es el caso de las redes sociales, que cada vez las aplicaciones en general son mucho más pesadas. Así que en ese sentido va a funcionar bien en el sentido de las redes sociales. Pero por supuesto, si ustedes son de aquellos de utilizar muchas aplicaciones de manera simultánea, les recomendaría un equipo con mayores especificaciones. Pero por supuesto, gastando un poco más. Si ustedes son de la serie de Blue, por ejemplo, Vio 8, es un equipo que les va a entregar una experiencia muchísimo más fluida. ¿Qué más vamos a poder ver? Bueno, qué tal la experiencia en el caso de YouTube. También pudimos ver que no había mayores dificultades a la hora de utilizar YouTube en este dispositivo. Los parlantes suenan bastante fuerte, por supuesto no en alta definición, pero sí fuertes para poder escucharlos sin ningún problema y poder, por ejemplo, compartir el audio cuando estamos con amigos, etc. Y queremos mostrarles algún video. Así que bastante bien también en ese apartado. En general nos encontramos con un equipo que no sobresale en diferentes áreas en el sentido de ser el mejor en. Pero es un equipo que cumple y cumple muy bien. Y eso es lo que esperaríamos en un equipo de este rango de precios. Insisto, no vamos a compararlo, por supuesto, con un equipo que cueste 6 o 7 veces más el valor. Pero si lo comparamos con equipos de su mismo rango de precios, la verdad es que anda muy bien. También quiero destacar la batería de 3200 mAh, la verdad es que me duró bastante. Pude utilizarlo un día y medio, la verdad, sin ningún problema en este dispositivo. Así que es otra cosa a destacar. ¿Qué podemos decir de su cámara? Bueno, la aplicación es la típica que encontramos en los dispositivos Mediatek o los dispositivos que tienen el procesador de Mediatek. No tenemos grandes, en este caso, opciones para poder manejar a la hora de tomar nuestras fotografías. Una cámara, en este caso, trasera que cumple en buenas condiciones de luz. Y una cámara frontal también bastante buena, también, vuelvo a decir, en buenas condiciones de luz. En general estos equipos no están pensados para fotografías nocturnas, etc. Pero cuando sacamos fotografías de día, la verdad es que pueden lograr resultados bastante positivos en ese sentido. ¿Qué podemos decir de su rendimiento en juegos? Acá fue algo que la verdad me sorprendió muchísimo. La verdad es que no tenía muy altas expectativas en este dispositivo para utilizar los juegos. Y la verdad es que me sorprendió de manera muy agradable. En general funcionó bastante bien con la mayoría de los juegos que probé. También, bueno, creo que al tener una pantalla HD y no Full HD, eso también ayuda bastante a la experiencia. Cabe destacar que la calidad de la pantalla en general es muy buena. No solo tenemos que fijarnos de la resolución, sino que la calidad del panel en sí. Y en ese sentido, este dispositivo la verdad es que cumple muy bien en ese apartado. Pero para quien en este caso está, o a quien recomendaría este equipo? Para aquellos que buscan a lo mejor un segundo equipo o su primer Android con buenas especificaciones técnicas y un rendimiento que la verdad no los va a dejar parados en el sentido de que van a tener problemas con su dispositivo. Este equipo la verdad es que no los va a defraudar. Un muy buen equipo en términos de relación calidad-precio. Y lo recomiendo si están buscando algo que sea bastante más accesible. Así que espero que les haya gustado este completo análisis. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.